Elige a tu personaje Ah, eres tú El baile de bebé Tu... 300 games Soy la oscuridad Soy la noche Soy Batman Soy la oscuridad Soy la noche Soy Batman Me hubiera gustado que por cada partida Me hubieran cambiado la espada Mira Mira, agradece que por la mano Que no tiene cosa El brazo de hierro Prepárense No pues, o sea, es lo que te digo O sea, un buen gusto que por cada partida Varear la espada, pues Incluyendo la espada se espeta ahí Que por culpa de esa espada El perdió el brazo Ah, yo no sé cómo Bueno, porque tú Me vas a ver No te cuidas Escuchame La copia Debe ser una copia Debe ser una copia Segundo Segundo Tu ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Moté el diablo! ¡Anawn! ¡Qué subestimulo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buenas cosas! ¡Muy bien! ¡Ganadud! ¡Buenas cosas! ¡Qué falazos! Especialista invitada ¿Aprendiste algo? Ahora sí que sí. All day. A ver... Mejor... ¿Aliados? Ay, toma el 4. Buenas, tío. Gracias.